¿Qué es la serie para audiencias más adultas? Mira, como siempre en TV Azteca apostando a cosas diferentes, efectivamente estamos haciendo una comedia, una novela con mucho tono de comedia y una serie para audiencias más adultas, con una propuesta más fuerte, pero siempre haciendo productos de alta calidad y producciones diferentes. En caso de la adaptación a México, la verdad es que es muy apegada a la versión original colombiana, pero nacionalizándola, es decir, palabras, modismos, la ciudad en general, la situación del terremoto, en ese sentido fue lo que más se adaptó a la realidad mexicana. Creo que desde que le apostamos y dimos un giro a un proyecto más familiar, en donde el género de la comedia comienza a tener una presencia muy fuerte, esto es un motivo de reunión familiar que nos ha hecho afortunadamente tener un éxito que el público ha aceptado muy bien. Obviamente es una comedia llena de amor, de música, de mucha diversión y de enredos que es lo que la hace más divertida que nada.